Hoy vamos a conocer el plan de campaña que traemos para los próximos ocho días, incluye visitas a todas las regiones del Estado. Estamos haciendo campaña para ganar el voto y la confianza de los consejeros y de la meditancia. Vamos a estar en Matehual el día de hoy. La próxima semana comenzamos el lunes en Soledad. El miércoles estamos en Valles. Después estamos el otro día aquí en Litla, en Oskatlán. Y vamos a estar también en Reverde. Y vamos a tener actividades también aquí en San Luis. Sí, estamos haciendo una campaña seria, con propuesta. Estamos utilizando la propaganda que estamos haciendo a través de brigadas como la de estos jóvenes que nos van a ayudar a entregar un crítico y un tabloide donde se plasma el pensamiento político, los compromisos de campaña, las razones para estar con Ángel Castillo. Porque creemos que esta es una buena oportunidad para que llegue un liderazgo posibilitado, que tenga influencia en todo el Estado y para que vayan creando las condiciones de organización y unidad interna y que el Partido Revolucionario Institucional sea eficaz electoralmente, unido muy fuerte rumbo al 2015. Yo creo que sí, él ha hecho un compromiso, ha firmado un pacto de civilidad que nos obliga y compromete porque eso está regulado por los propios estatutos del PRI. Yo voy a hacer una campaña muy propositiva, no voy a entrar a la feria de descalificaciones ni tampoco voy a apostarle a ganar en la mesa ni a judicializar el proceso. Quiero ganar convenciendo a los consejeros políticos y a la militancia de que soy la mejor opción y que sea donde llevar el partido. Traigo una brújula bien orientada para llevar a buen puerto al PRI.